esto era antes mi casa yo vivía aquí y trabajaba aquí pero que es lo que ha pasado que puede haber sucedido para Dios todopoderoso al final lo hicieron al final me lo buscamos todo yo os maldigo a todos me llamo Brent Brent no, no quiero hacerte ningún daño solo deseo saber dónde estoy Música Música Gracias por ver el video.